¡Ay, no se sientan! ¡Ay, no se vayan a quemar! ¡Háganse para acá, venga! ¡Este es mi cama! ¡Este es mi cama! ¡Para atrás, Brando, por favor! ¡Brando, para atrás, por favor! ¡Cancetita! ¡Sí! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ella le va! ¡No, la otra vez se fue en la estrada hasta abajo! ¡Sí, les dieron! ¡Muy bien! ¡Ahora los dos nos vestían a quién le pusieron a su volcán! ¡Fue! ¡Fue! ¡Alto, piso! ¿Él le pusieron a su volcán? ¡No! ¡No, esta, se va a quedar! ¡Calor, sangre! ¡Ni, sangre! ¡Ni, sangre! Y la vela de cumpleaños para las chispas.